Tlaquepaque es un pueblo mágico muy cerca de Guadalajara, con historia, artesanías y mucho más. Tlaquepaque es un nombre prehispánico. Su traducción es Lugar sobre Lomas de Barro. Fue nombrado pueblo mágico en el año 2018. Cuenta con casonas y edificios que se construyeron entre los años 1750 y 1800. Este pueblo se sumó a la consumación de la independencia. Y en el andador Independencia podrás encontrar la figura de don Miguel Hidalgo. En este mismo andador encontrarás tiendas que venden artesanías, galerías de arte y restaurantes, así como museos como el Regional de la Cerámica. El museo fue instalado en una casona del siglo XIX y fue inaugurado en 1954 por primera vez y reinaugurado en 1998. Este museo cuenta con ocho salas en donde podrás admirar piezas artesanales de varias regiones de Jalisco, así como las técnicas usadas. Cuenta con una sala inspirada en las cocinas de la época. El barro tradicional se trabaja en el Rosario Tonalá y es un barro que transmite su aroma y sabor a las bebidas que se disfrutan en sus cántaros para conservar el agua fresca. En cambio, el barro petatillo está decorado principalmente por figuras de plantas y animales. Este museo es gratuito y es altamente recomendable que lo visites. Puedes solicitar un guía que te explique sobre la historia de esta casona y cómo fue que se transformó en un museo y así como de sus leyendas y tradiciones. O si lo prefieres, tomar magníficas fotos en cada uno de estos espacios. En el espacio dedicado a la cocina tradicional mexicana, podemos observar utensilios de cocina como el metate, el molcajete, las cazuelas de barro y también el colorido de las semillas, de el maíz, el chile, el frijol, el cacao y la canela, que aún forman parte de nuestra gastronomía. En la época colonial se construyeron los dos templos de Tlaquepaque, uno dedicado a San Pedro, el santo patrono del pueblo, y el otro es el santuario de Nuestra Señora de la Soledad. La arquitectura de este último es una mezcla de estilos de varias épocas, barroco, austero en su fachada, neoclásico y neogótico en sus retablos. Inició su construcción en 1741 y se concluyó en 1873. Las calles de Tlaquepaque son muy coloridas y especialmente el Día de Muertos, Tlaquepaque decora su andador principal y se llena de altares de muertos y desfile de catrinas. El Centro Cultural del Refugio en sus orígenes fue un hospital y casa de retiro espiritual, el cual era administrado por las monjas josefinas hasta 1979. En 1985 fue restaurado y convertido en Centro Cultural. En este recinto se hacen exposiciones de arte, conferencias, congresos y eventos artísticos. En el andador Independencia, frente al Museo Regional de la Cerámica, también encontrarás la galería del reconocido escultor mexicano Sergio Bustamante. La entrada es gratuita, cuenta con varios espacios donde exhibe su arte y sus diseños en joyería. En la calle Juárez podrás admirar el mural Cantú, elaborado con azulejos artesanales, titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central por Diego Rivera. En Tlaquepaque también puedes admirar otra obra de arte, llamada La Alegre Naturaleza, creada por Gabriela Cantú, la cual está frente al Parian. En Tlaquepaque puedes encontrar una extensa oferta gastronómica. Sin embargo, aquí te dejamos algunas recomendaciones. Casa Luna, que ofrece comida mexicana gourmet. 1910, Cocina de México, que cuenta con comida mexicana contemporánea. Barolo 71, restaurante rústico con un menú de comida italiana. Altamente recomendable la pasta Rillano que te la preparan en tu mesa. A continuación les dejamos la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!